Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla y estamos aquí en Call of the Sea, continuando donde lo dejamos, continuando esta historia de investigación, esta historia de búsqueda, esta historia de misterio en una isla con rocas. A ver cuándo sale Cthulhu, ya estoy esperando ya que salga. Vale, pues seguimos mirando, bueno, en el anterior episodio, en el primer episodio vimos como... Bueno, vimos como llegamos hasta aquí, a esta isla donde antes había venido nuestro marido y su expedición y que tienen que... Intentaron abrir una puerta y bueno, no salió quizá muy bien. Mirando otra vez del telescopio, vi un marco encallado en la playa de arena negra, debe ser el Dadish, el Lysand, a ver aquí. Jarek, soy social, puede usar la lusa de piedra, compartiendo un secreto para activar una especie de sensor antiguo, el líquido que muchos miembros de la expedición se referían como el lodo negro, Parecía borbotar en el interior de las galletas de piedra. Al llegar a lo alto del risco me encontré en una escena impactante, una explosión y abrieron una antigua compuerta de piedra, que mandó gran parte a meseta de dedo. ¿Fue esto lo que mató a Roy? Ah, la explosión es esta, ¿no? Atento que aún nos falta... Puedo bajar por aquí, pero aún no hicimos aquello de allí, ¿eh? Aún nos faltan cosas ahí. Estabais muy cerca, es que es verdad. No estabais... La distancia de seguridad parece muy poca. A ver, un momento, que me están mandando whatsapps. Bueno, es mierda. O sea, no es importante, vaya. Vale, ahora bajaremos. Vamos a ver primero aquella... Aquella caseta. Brilla mucho el lodo, ¿eh? Por orden. Erythrocytes. Hmm, ¿no son esas células de sangre roja? ¿Puede ser esto lo que hay que hacer? Es que no lo sé, tío. No, es que no lo ha apuntado como pista. ¿Está una foto de mi mano? Claro, estaba investigando la enfermedad. Estos espacios se parecen todo muy familiar. O sea, eso fue. O sea, eso fue. Bueno, es que no me ha apuntado. ¿Tiene que estar en su mente? No tengas miedo, doctor. El permiso de sonar veras sonar una situación controlada. Hombre, tengo que estar que no lo encuentro. Debe haberle hecho al revés. O sea, explotó y se le manchó la mano. Deja de tocar esa música Basta, basta, basta Vaya Hay algo que pueda tocar No parece O sea, el lodo negro es infierno Bueno Ah, pega como Pero entonces me he dejado atrás cosas Es cortísimo el juego y me he dejado allá a la mitad Pero bueno, hijo de puta Ah Ahí está el símbolo El médico del equipo fue salvificado por un lodo negro en la explosión que mató a Roy Desarrolló marcado en sus brazos como las mías Y comenzó a completarse de forma extraña ¿Tienen ¿Quién está hablando? Hola ¿Alguien está aquí? Me siento desorientada aquí ¿Están estos ojos relacionados al ritual? ¿Están ornamentales? ¿O algo más? Ay, joder Vale Entonces los que tal son los que tienen el icor Son focos No se encienden No Ritual Otra realidad 25% de las entradas de la historia Ay, qué guay No pronuncie a todo León usado para explicar el litoral Compran el perfecto de tinglas Replicar ritual Modificar la máquina de tinglas Inyectar lodo aquí Señor y Benjar El doctor iba a convertirse de forma extraña Después de que se ha picado el lodo negro Ha ido a peor desde que se movía Alto el disco Mantenga vigilado Frank ¿Cómo murió al final, doctor? No lo sabemos, ¿no? Ah, esto es el... Ah Vale Me falta un ojo Pero, ¿verdad? Pues solo hay dos A ver si hay otro ojo que me he dejado Hemos visto Hemos visto este Hemos visto este Este Ah, espera Algo más Oh Oh Pero ya no suena más Lo he resuelto sin querer ¿No puedo activarlos todos? No se me están desactivando, ¿no? Es que aún hay ojos Que no han llorado ¿Verdad? Bueno, todos los que están a mi altura Han llorado Vamos a suponer Que con esto ya vale Para hacer la... La lupa Y si no Puedo bajar rápido Qué bien Qué conveniente Clon 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 Vale Entonces Vamos a hacer Vamos a emular el de arriba Hay que hacer Imagino que tres, ¿no? Serán dos No, no, no Son tres Y aquí Ah, no Espera Aquí No Aquí No Ah Aquí Parece, ¿no? No puedo hacer nada Es que no me la puedo llevar ni nada A ver, vamos a hacer este Que este es más fácil Uno Dos Subimos arriba Y uno Ese no tiene Más Hay que combinarlos No hay que combinarlos A ver Entonces Aquí iría Aquí Es que no lo sé A ver Algo de Vamos a O sea, el de arriba Tiene que ser Sí o sí Eh Aquí ¿Verdad? No O abajo Parece que es aquí Y este es aquí Aquí van dos Y ahora este Es uno encima O sea, a la altura de aquel A la altura de aquel Uno encima Uno de tres Y Uno encima Uno encima Uno De uno Pero no me la puedo llevar ni nada O sea, no puedo sacar la La cacharra Está a punto, eh Mira Mira el metro Vale, a lo mejor Se me ocurre Que a lo mejor esta No va aquí Sino que va Aquí A ver Esto va en el medio Sí o sí Ese es el medio Ese está clara Ah, espera Falta esta Falta una Que vaya En el medio Y uno para arriba O sea, sé Aquí Que sea de Uno Oh, ahí está Qué guay A ver La lente Bajé por el pozo Y el equipo de Harry Voy por los aires Una serie de estén en los ojos Como estaban en las paredes Me estaban llamando Guiando Me estoy perdiendo la cabeza Las manuales Cuento una historia De una ceremonia ritual Que implica el lodo negro Estoy infectando eso En los ojos No estoy segura Pero creo que los estudios Intentan evitarlo Ah, mira Esto ¿Qué voy a ver? El mundo a arder Toma El puto Cthulhu Ah, vale Ahora hay que conectar el suelo ¿Verdad? Ahora intento aplicar El pozo Modificando su extraño Aparato óptico Para manchar la lente Del lodo negro Creo que no fue capaz De conseguirlo Pero yo sí Lo quería traer de la lente Me dejó sin habla Todavía todo es caofío De pensarlo Vale Y este va a ser El suelo Y hay que iluminar Las estrellas Ajaja Maestra de los puzzles Bastante guay está esto A ver Yo entiendo ¿Qué es esto? Todas son iguales No Hay una Ah, vale La grande va a ser esta Vale La grande Luego Diagonal hacia abajo A esta Justo A esta Un quiebro Y nos venimos A esta Ahora redondeamos Una Redondeamos Dos Entramos Y salimos Oh oh Hoy no Bájale la niña Bueno Bueno Lástima No Lo he desbloqueado Expedición Everhard No parece que haya entonces Muchos secretos Fuera de lo que es Tal Oh Ah, el basalto Puedo volar o algo Ahora ¿Estoy sueñando otra vez? Oh Esto es diferente No es mi sueño Recuerda No puedo Parlar de caminar Mis piernas No están respondiendo Ah, es Dagún Es el puto Dagún No me he leído todavía El horror de Ismuth Hay tanto Lovecraft que no he leído Tremendo PNG al fondo No, no, no No puedo respirar En la agua Habían inventado ya El líquido este o el mejunge O lo que sea que te lo respiraba Se te metía en los pulmones y ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de criatura es esto? Bueno, vamos hacia ella ¿Qué te parece? Oh, mira mis manos ¡Oy! 100% Dagún Al final sí que es 100% Ismuth O sea, ya había leído No, un juego de terror De puzzles lovecraftiano Bueno, no sé Tendrá misteriosidad No, no, es el puto Dagún Pero bueno, es que esta ambientación 1900, isleño Investigación y tal Esa edad mucho Hay cultura antigua y tal Se da un montón Bueno, a esto A esto Momento Vale Apuntamos algo A ver Perdió la consciencia Que el poce me quedó Cubierta de lodo negro Sin embargo, no me ahogué Pero tú no estás en el sueño Puedes hacer un parque Un sueño, ¿verdad? Una visión quizás Sigo sin estar segura No podía controlar mi cuerpo Salté de esa cantidad Y me zambuñé en el mar 7 de noviembre del 34 ¿Cómo sabes que es al día siguiente? Desperté en la mitad Espera Este es el... No sé qué es Desperté en la mitad de la noche En la costa de la playa De arena negra No recuerdo cómo llegué aquí Sólo recuerdo borrosos Sólo tengo borrosos recuerdos Como en el sueño Es antiguo No, es de hierro Es nuevo, es de hierro Vale Vamos primero a mirar Todo Tenéis aquí Un señor pez Una historia lovecraftiana En la que en realidad Los humanos Han leído todos los libros de Locra Y saben exactamente Qué hacer con cada monstruo Y no tienen ningún problema En plan que lo hacen como de risas Y los monstruos de Locra Van en serio Cojón Oh, bueno ¿No deberíamos escuchar algo, Frank? Yo lo he reunido y no lo he reunido ¿Por qué? Entonces, debería ser cerrado, Sr. Everhart No sé No sé Quizás nunca fue pensado No sé ¿Quién? ¿Dónde has estado? 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 Oh ¡Para que suba un poco el volumen! Si puedo Ah, ya he podido Creo que Harry visitó esta exposición Cuando estaba buscando respuestas para mi enfermedad Especialmente ya en el Newburyport Llego a Boston Robert Sudán y su mujer Encontrados muertos en el mar Si me ciente más de hecho Se la familia Garners Aparece la granja de Arca Esto es todo Lovecraft Esto a lo mejor es un señor de verdad Pero lo de la granja de Arca Los Garners no eran Esto no es el color que cayó del espacio No sé Me quiere suena, pero no lo sé ¿Qué es lo que se llama? Es una entrevista del inspector John Raymond Legas Serán referencias probablemente Porque no me las tengo tan vistas Gordon Blake Agente de noticias Casando de Ward Ward Charles Stead Ward Ah, vale, sí Ward sí que es el Charles Stead Ward Que es el del retrator El retrator señor Ward, puede ser Se llama así el... Portable typewriter Tell from beyond A ver, skip por allá Skip from Arcadia La casa del final del mundo Ah, este es Esto es el restaurante al final del mundo De... Esta sí que la pillo Esta es la música de Eric Zan Esta es el... Eric Zan Son todas referencias A Lovecraft Eric Zan es el de la música de Eric Zan Bueno, es una partida de tal Pero es una música Es uno que toca música Y que... Hay una sombra Que en un subarrio Aparece una especie de fantasma O algo así Que es para que... Que lo que pasa es que va a por él Y entonces la música de Eric Zan Es lo calma Pero a la vez hace que el bicho Quiera estar con él Es una cosa muy... Está muy bien Son todas historias de... Referencias a Lovecraft Oh my God Look at his control Face Is this what's going to happen to me Tres crucibles cuatro Oh... Vale, se lo iban a una agua This picture is taken from a distance What is he doing? Que guay A ver las referencias a Lovecraft A ver si pillo alguno Tío... Tía de Newby Report Esto tiene que ser una... Es que sí Todos son historias Ward... Sí que me suena que será Ward, ¿no? El de... Este... De Charles de Ward Todo es Ward Familia Garner Esto creo que es el corto del espacio Muertos... Robert Swidham A ver Lo puedo buscar en internet Es que me interesa Ver la... Pillar la referencia A ver Swidham Un momentito solo, ¿eh? Lo miro Robert Swidham El horror de Red Hook Se llama A ver Y la Tiara Tiara De... Neuburi Port Les haré una foto Del... Del cacharro Vale, aquí no hay nada Y esta es la música de Rizan Que guay Referencias a los libros 30 de junio Este es el campeonato 1 de julio Roy Vuelve a la compuerta 14 de julio Dejamos el campeonato Hacia Playa 24 de junio Última entrada del diario 24 de julio 14 de julio Ah, Lady Shannon Mismo día Roy Vuelve a la compuerta Y última entrada del diario Y bitácora Lady Shannon Mismo día ¿Tiene que tomar Unos amuletos Desde el otro sitio ¿O le llamó más? Este es el que lo estallaba El nativo No tengo linterna Ni nada ¿No? La expedición Solo tiene 5 miembros Ahora Vale Vale, porque ibais dejando las cosas Nunca las recogíais Tenéis 50.000 tiendas de campaña Oh Está el spam Probablemente ¿No? En la comida Es el cacho de carne Este asqueroso Hey, este sailor Es un ringer Para mi hermano Isaiah Innsmouth 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 Fisherman A veces Innsmouth Parece el tío Airo Lady Shannon Sidney Enféricamente Además He encontrado Objeto secreto El capítulo 3 Ah, este O esto No sé Hay cables A ver Ah, no, vale Aquel lleva allí No sé No sé Si alguien En la expedición No fue un film Realmente Espero que no No se Reliaron En Harry Por eso Cuando Él vivía En la dormitoria El único No sé Que te está Haciendo gracia Esta situación La verdad No sé Que te ríes Toma Tengo cacho Del barco Aún no hemos ido Al barco, eh Se puede entrar Dentro del barco Ese De DeWitt Ha apuñalado a Frank Menos mal que Ella fue superficial Si no fuera Para que me sujetaron Había terminado Con la vida De ese Y salgo Con el perro Rebeso De Dios Pero que estoy Diciendo Eso que lo leí En un papel ¿Sabes? Esto es Tener la estructura De los últimos días El tono Lo que emite Varia constantemente Con los mares Ah, mira Mar Estructura de asalto No es un órgano De piedra A su vez Se empuja en el aire A través de tubos De piedra Hostia puta Ingeniería Oh Está puto flotando Eso no te llama Atención Está sin energía Hay que encender la corriente Hostia puta Guau Mira el tamaño De estas Estos símbolos Están conectados A las llaves De piano No hay que encender la luz No hay que encender la luz A ver Oh También nos hemos apuntado Eso El huevo está moviendo En el cielo Que pasa a la tripula A ver Espera Vale Joder Espera Es un calosal Naufragio Ensombrece la orilla De esta plena Arena negra Parece haber luces Encendidas Dentro de las fisuras De su casco Una tril de tormentas Acerca Y los arrecida A luces De los remontos Que parecen revelar Unas figuras extrañas Eso es un producto De imaginación Esto no lo llegó a ver La mente del doctor De Witt Fue deteriorada Apuñalada a Frank Solo por una línea Superficial Pero Harry se enfadó Muchísimo por ello El doctor Parecía poseído Por una fuerza Inusitada El resto de miembros Tuve uno que lucía Atar en un poste Tres varios días Se han ido a hacer locura El doctor se apareció En mitad de la noche Los soldadores estaban De chas ideas Y aparecían Estas en las huellas En la arena El barco está completamente vacío ¿Qué le pasa a la tripulación? Joder Bueno, esto lo leemos Luego cuando lo tengo todo Vale, hay que encender la luz Puedo subir por aquí arriba Vamos a subir primero Que mal rollo Ahí no hay nada Es que imagínate No te lo apuntas Bueno Como mola esto Esto es real Bueno, a ver No suelen ser tan grandes Pero el basalto Se forma esa De la naturaleza Vengo yo aquí A hablar como un geólogo Experto en todo Bueno, no tengo Ni putísima idea Pero yo que sé Es real El basalto hace eso Vale, pues de momento Por ahí nada Ah, vale Es un foco Pensaba que era una figurita Vale Vamos a entrar al barco Y si ahora seguimos los cables Y vamos a ver Donde estará el enchufe Y no hay nada ¿No? Vale Bueno, una garra Y hagas al puto Dagún Pero animado Y te vuelves loca Porque si Dagún te vuelves loca Siempre me ha hecho gracia En como ver a un primigenio En el manual de cultos innombrables Ver a un primigenio Siempre es como Bueno, pues Si el máster te quiere hacer tirar Tira Pero no Te vuelves loco Perfecto No, pues este no es el barco de tu gente Este es otro Ah, vale Habrá que ir yendo hacia atrás Ir encendiéndolos todos ¿Verdad? Perfecto Perfecto ¿Verdad? 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 No Just a recording ¿Verdad? 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 El problema es ese, como se mueven de dos en dos, tienes que enganchar uno de manera que cuando muevas el otro... A ver, esto mueve el primero y el último, entonces vamos a colocar este de manera... Que este esté bien... No. Algo así, no sé. Luego que este esté bien... Pero es que no están a la misma altura Entonces ahora cuando baje estos no se van a enganchar bien Se van a enganchar uno o el otro Pero mira, la diferencia es de uno, ¿eh? De dos Ay, no lo sé, no me gusta esto Me gustan estos puzles Con esto subimos al tope Vale Y ahora si bajo esto hasta la mitad Hasta arriba, por ejemplo, la mitad Y ahora este hasta la mitad Y ahora este hasta la mitad Que todos bajan la mitad Vale, si ahora bajo este uno Dos Tres No, cuatro A ver, un momento, un momento, un momento Espera, 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 que lo tengo Que difícil también de controlar, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Cinco Entonces si bajo Todos estamos así, ¿verdad? No, así Todos estamos así Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Entonces, ¿están todos así? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Tres Ajá, ajá Se fijaría poniéndolos a la misma altura Así, gilipollas, ¿no? Javi descubrió que si esta escena ya podía tener esta aplicación Y que si esta escena cierta, sus frecuencias sonoras Podría hacerlo levitar ¿Sabes esto? Los habitantes de la isla Dos 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 Los propiedades blanco se perplexan. Y yo estaba completamente cubierta en ese blanco blanco. ¡Hala, venga, moto! Se ve bien. Conduce con cuidado. Nada por aquí, ¿no? Vale. Hmm, el barco estaba llorando, no muy bien de aquí. Incluso la crew del barco que trajo a la expedición de Harry a esta isla, estaba miedo de ello. Hmm, este es la última entrada del capitán. Vale, el 14 de julio. Buen tiempo de navegación. Tranquila esta última tarde. Cuando la corriente ha subido el barco por sorpresa. Nos ha visto tan mal agitado en años. En periodo de fecha, jura que viene un aeronave que todo es cerca de nuestro casco. O sea, romper el... Romper el este, hizo que Dagoon saliera. Bueno, que todo el mensaje a la radio que me pidió. Se ha transmitido mientras sea combustible en el barco. Que Dios nos ayude. Vale. Eh... Pues ya está. Tenemos esto. Y... No creo, no sé si aquí hay algo más. Lo dudo. Así que habrá que volver y seguir encendiendo los cacharros. Esto está encendido. Ah, sí, los cables. Dagoon, no. Dagoon, no. Convertirte en pasta de arroz, ¿te imaginas? Es que le tarde es ya. Aquí se divide. Ah, bueno, claro, pero... A ver... Oh... Oh... Madre de Dios. O sea, esto viene por aquí, se sube por arriba y el otro viene por aquí. Me brilla, ¿sabes? Vale, vamos por ahí. Esto está hecho para que lo veas ahora, ¿no? Este es el camino que tomó hasta el mar. El bicho. Mira, 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 mira la garra. No lo había visto. Mira la garra. Vale, esto es lo mismo. Esto no habrá cambiado. No, no había antes nada que no pudiera encender, ¿no? Así... ¿Había algo aquí? Ahí las piernas lanzaron con mi canción, mi canción de... ¿Vale, él, él? ¿De dónde está afiando este lugar? ¿Y tú sólo lo he escrito? Bueno, bueno. Aquí está el doctor. ¿Por qué una flor blanca? Es realmente impregnante. Un horísimo de las letras de E.D.W. Encrito. Se siente con en sangre. Con un grado rojo. La vestava escala... No ha sido soluble en mucho tiempo. Me faltó por ver este sitio, entonces. Estos dos chicos parecen que se juntaran muy bien. Estoy feliz de que estés a su lado. Frank, entiendo lo que dices, pero podemos dejar a Harry solo. Sé que pensarás que lo único que me interesa es la historia de contar, pero la vez que fué a tu mujer a la que está enferma, la dejarías morir. Voy a quedarme aquí hasta el final. Parece que Frank quería ir a la casa, pero no sé si Harry nunca le ha leído esta letra. Estas herramientas médicas son de cabezas de cabezas. El doctor estaba probablemente bien suminado con todos los tipos de sustancias. Está el doctor, ¿eh? Volviéndose loco. Ok, vale, pues a ver. Ahora que tenemos luz aquí. Una roca, arruinada con azúcar blanca. Parece que es el prototipo de algo. Espero que no te sacaste este projecador de la Universidad de Denver, ojo, ¿no? Bastante clarificador, ¿no? Me mola porque nadie creería que hay nada más. Vale, a ver. Tenemos ya cosas. Supongo que ya podemos hacer el puzzle. Paz de la luna, la estructura, el pozo, vale. Tiene que ser esto. Vale. Vale, habrá que poner. Esto no se mueve. ¿Cuál es la frecuencia? 262. Ah, 311. Ah, vale, vamos a ir. Vale, ya estemos todas. Vale, 262. Es, a ver. Va, puta de oros. 262. Creo que me falta algo aquí, ¿eh? 262 es este de aquí. Entonces, en esta frecuencia está el círculo 1. ¿Cómo está la luna? Es que esto no lo hemos mirado. A lo mejor es importante saber cómo está la luna. ¿Cómo tenemos la luna ahora mismo? Vaya, no hay puta luna en el cielo, ¿verdad? Vaya. Lo había malentendido. Oh. A ver. Esta vibra con 262. Ah, espera. 262 significa eso. Pero eso... O sea, claro, es que no sé cómo está la luna ahora. Esto es que se cambian de uno a otro. Pero es que no entiendo... No veo el objetivo. ¿Qué día es hoy? Espérate, claro. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 7 de noviembre. 7 de noviembre. 7 de noviembre es... New moon. New moon. Hoy es luna nueva. Luna nueva. Mira, a ver, noviembre. 7 de noviembre es... Hoy es luna nueva. Vale. Entonces, luna nueva es así cuando está llena. ¿Verdad? Una nueva es oscura. Es así cuando está llena. Entonces, hoy que es oscura... Esto equivale a esto. Entonces hay que tocarlas en este orden. Ah, espera. 262, 349, 415. 262... A ver si va a ser más sencillo lo que estoy pensando. 262, 349, 415. O sea... 262... 349... ¿Esta? Sí. 415. No me falta aún. Ah, no. No hay nada más, ¿no? Esto. Habrá que darle... Una vuelta más. Probablemente. Que es que... En la luna nueva todo esto cambia. Entonces, todos pasan a ser... El otro. O sea, el puntito pasa a ser el cuarto. Eso significa... El puntito pasa a ser el cuarto. Eso significa que es... A ver... O sea, ahora mismo que es... 262, 349, 1415. Ahora mismo es... Punto... Punto, cuatro puntos... Punto, cuatro puntos... Punto, cuatro puntos... Punto, cuatro puntos... Dos puntos... Dos puntos vertical. Punto, cuatro puntos, dos puntos vertical. Punto. O sea, esto debería dibujarlo en algún lado. Tenía un papelillo por aquí. Aquí. Un papelón roto mal parido. A ver... Entonces, esto va a ser... Cuatro puntos. Porque es punto, cuatro puntos. De cuatro puntos se convierte en... En vertical así. Y el vertical así se convierte en el horizontal. Tal. Pues será... Pues será... Eh... Este... 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 Y este... Tiene que ser más sencillo de lo que estoy pensando. Es que lo de la luna me lía. Porque la luna hace que cambien los símbolos. Claro, es como es justo... Siete de noviembre. Siete de noviembre nueva. No me queda nada más, ¿no? No hay nada más... Tampoco hay nada que encender. Ni nada. Porque la energía está toda en todos lados ya. Tiene que ser... Tiene que ser esto, ¿eh? Tiene que ser algo así. No creo que arriba haya nada. Tiene que ser esto. Tiene que ser... La... La piedra... No, la piedra ni se ve. O sea, la piedra no cambia, ¿no? A ver. No, la piedra no cambia. Tiene que ser algo de esto. 262, 349, 415. 262. 262, 349. 262, 349. El problema es... Esto no está conectado a nada. O sea, hacemos una frecuencia, pero no... Esto no... No cambia nada. Parece que el prototipo de algo. A ver, un momento. En la parte alta había... O sea, se veía algo en el dibujo ese. Pero no me he fijado. Una escalera ahí, ¿eh? Esto termina aquí. Me parece que sí. Sí. No puedes hacer parkour infinito. No me sonaba que había nada dibujado. Ah, espera, sí, ¿no? A lo mejor. ¿Hay logos? ¿Hay símbolos de la luna? No, es un piano. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Es como el niño este del oído absoluto. Ese te lo resuelve, seguro. ¡Ah! ¿Cómo se hace? Es que no lo quiero mirar. Internet. Es que no ha sido lo que he pensado yo, ¿no? Que en luna nueva todo cambiaba a la derecha. Pues que eso, ¿qué tendrá que ver? Es que yo creo que esto no valerá porque no te lo han apuntado. Si de verdad valiese, me lo hubiesen apuntado en el diario. Yo creo que si no te lo apuntan en el diario es porque esto no vale. Esto es porque estarían estudiando. Sea lo que sea, tenemos que resolverlo con esto. Y con la luna. Bueno, es que la luna... La luna será para luego, seguramente. Hay que resolverlo con esto. O sea, de momento, ¿qué es? Un punto, cuatro puntos. Dos puntos en paralelo. Claro, pues es que esto no tiene nada más en realidad. No proyecto sombra, por cierto. Hasta que no es... A lo mejor hay que encontrar otro sitio en el cual esto valga. Pero no se me ocurre en ningún lado. Ya lo hemos visto todo, ¿no? Hemos visto todas las casetas. No me suena que haya nada más que no haya visto. Aquí no había nada, ¿no? Aquí iba ya el lore y todo esto, pero nada. ¿Qué ha pasado en este barco? Está preparando mi vieja música. ¿Ataca? ¿Qué ataca? Ah. Fíjate. Alguien aquí tenía una nariz verde. Oh. Esto no estaba antes apagado. Ah, no, 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 no. Esto ya lo hemos oído. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Oh, eso es un camino. Dios. Vale. Perdón que toque Leanna esta mañana. No es poder ver todos con el ruido sonido de este órgano. La buena noticia es que son órganos de revelar acceso al templo. Ah, vale. Órgano, órgano de verdad. Órgano de musiquita. La buena noticia es que el órgano reveló el acceso al templo. Las más son que está en lo alto de la montaña. Así que espero que estéis un mono o una caminata. Pero más aparte, si este templo está en la respuesta. Estoy buscando. Podemos ir en fin de machado. Está medio... Vale, vale. No era nada de la caja de música. La caja de música es para sacar la frecuencia y nada más. Ya me estaba ya volviendo loco, tío. Así que esta es la razón por la que el templo fue descargado. Fran, ¿qué vamos a hacer al interior del templo del templo de la montaña? Tenemos que replicar el efecto órgano de alguna manera. Sé que no contábamos con esto, pero tenemos que construir una máquina con los materiales que podríamos realizar en Ley y Sanon. ¿Qué es que podemos hacerlo? ¿Qué tipo de máquina estabas? ¿Qué tipo de máquina estabas? ¿Torcha? Parece que se ha sido usado. Hostia, es un super órgano de hierro. Una caja de música gigante como la mía, pero en... En descomunal, ¿verdad? ¡Tagún! ¡Puta mierda! Espera, es que seguro que puedo encender la luz. ¿No? Ah, ¿ves? ¡Ay! Si no, no tengo idea de la luz. Seguro que hay una manera. Mira, estos cables están conectados. Pero a nada. Bueno, van por ahí. No es como si... No hay un aparato de estos que hace pasar la luz. Aquí no hay más. Estamos en la... Aquí estamos en la completa oscuridad. Ah, que yo subo por ahí. Vale, vale, vale. Joder, ¿en serio os pusisteis debajo del barco? Nos parece un mal sitio. Para un timing improvisado. Ah, el órgano es esto. Ya que habréis hecho campamento. Supongo que hay gente tocando el órgano. Esta estructura ornada no es natural. Pero no hay un mal-need, ¿eh? Ah, esto se siente ominoso. La luna. Espera un momento. No me jodas. Ah, no. Aquello es la foto. No hay cable aquí, ¿no? O sea, no es que... Eh, sí que sí, 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 sí que hay. Espera, 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 espera. Ah, vale. Pero está encendido y ya está. O sea, no es que... Abierto o cerrado. Al final el órgano le han venido cerrando los tubos conectos. Ah, la marea. Vale, 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 vale. Estamos aquí abajo. Ah, puta basura. ¿Y por qué no te has apuntado el otro? ¿Por qué no te has apuntado el...? Pero, chica. ¿Por qué no te has apuntado lo de aquí? O sea, ahora necesitamos lo de aquello. ¿Era porque está esto hecho para que vayas en otro orden? No. Porque esto lo haces lo primero. Entonces. Esta estructura es gloriosa. No puede acompañar en su construcción. Los niños aquí arriba son hipnóticos. Como un niño de otro mundo. Ojalá que consiga hacer funcionar el órgano que reveló con lo alto en la montaña. Quizá un templo también tiene que construir algún tipo de maquinaria aquí arriba. Hay como muchas cosas. O sea, tenemos que tener en cuenta la luna, la marea. ¿Y esto lo cambia? Sí. ¿Qué nos falta? El de... Una encima de otra y el de cuatro. Una encima de otra y el de cuatro. Una encima de otra y el de cuatro. No me estoy enterando de un pimiento. Ah, la hemos jodido. Ah, vale. El de cuatro pero otro. Lo estamos enviando todo arriba porque hay luna llena o ya no es que me... Ya estoy mezclando mil mierdas. Este es el de cuatro. Y este será... No, este es el de tres. Ese será el de una encima de otra. Este es el nivel de la marea. Pero de verdad el nivel de la marea va a ser porque tengo que ir a cambiar... Tengo que ir a ver en qué se traduce cada uno. En serio, si no me lo podías pegar en el cuaderno. Algo súper útil. A ver, si se lo va... A ver, voy a ir a ver si se lo apunta. Yo creo que se lo apuntará, ¿no? O sea, ahora sí que es útil. Antes a lo mejor no lo sabías, pero... Vale, entonces... Ahora sab... Vale, vale. Ahora sabiendo qué nivel de marea tenemos... Ahora te lo apuntarás. Tú y todos. ¡Corre más rápido, niña! Ay, 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 ay. Está luchando el juego, ¿eh? Yo confío en él. Eso es parte del horror. ¿En qué marea estábamos? Puta mierda, no me acuerdo. En esa, ¿no? Menos mal. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Entonces... Es que si no lo hago ya... Me sabe mal, pero si no lo hago ya... Es que luego me voy a olvidar. Hay que resolver el puzzle. A ver, entonces... Luna nueva. ¿Verdad? 7 de noviembre, luna nueva. Ah, vale, nueva. Vale, yo tenía llena. Vale, vale, vale. Luna nueva, o sea, oscuro. Hay que poner el... Vale, porque solo se carga aquí yo. Qué guay. Vale, hay que hacer... La... La luna nueva. Con la marea donde toca. Y ahora hay que ver esto lo que significa. Claro, ellos lo hicieron con la luna llena. Yo lo tengo que hacer con la luna nueva. 7 de noviembre, ¿no? Hoy es 7 de noviembre. 7 de noviembre, el 34. Vale, esto no furula. ¿Por qué? Vale, la marea media... Esto cambia a esto. Significa que solo algunos tienen que tener mejunje. Ah, espera. Ah, los hercios. O sea... O sea... Mejunje tiene que tener el puntito. Y el puntito se convierte en el de 2. O sea, lo voy a escribir. Ese es el de 2, ¿no? Esto es el de 4. Lo voy a escribir, ¿vale? Suponiendo que... Suponiendo que... 2, 6, 2, 3, 4, 9, 4, 1, 5... Son el puntito... El puntito... El puntito... El puntito... Que se convierte en... El de 2. El... 3, 4, 9... Es el de 4. Que el de 4 se convierte en el puntito. Y... 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 4, 1, 5... Es ese de 2. Que se convierte en dos pequeñitos. Entonces, estos de aquí tienen que tener mejunje y el resto no. O sea... Este, este... Y este. Y el resto no. Es poco a poco. Ahora mismo... Supongamos que todos tienen mejunje. Entonces... Tú tienes que tener mejunje. Tú... Tienes que tener mejunje. Tú... No tienes que tener mejunje. Tú... No tienes que tener mejunje. Tú hemos dicho que sí. Espera. Este sí. Sí. Tú hemos dicho que sí. Vale. Le hemos quitado mejunje. Al... De 4. A ese de ahí. Y hay que quitárselo. Al de 3. Al de 3 y al de 4. De ahí. O sea... A este le quitamos mejunje. A este le quitamos mejunje. Y en teoría... Ahora... Estos 3 tienen. Tremendo. Qué guapo. Los bloqueados. Serenata a la orilla del mar. Da-gun. 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 Pues no son... O sea, a ver. Tampoco son lo más complicado del mundo. Pero tampoco son facilillos, eh. Los puzles. O sea... Se pueden complicar. Esto no sé si tiene que ver algo o... No estoy viendo nada. No sé si tiene que ver algo o... Pero... No sé si tiene que ver algo. No sé si tiene que ver algo o... No sé si tiene que ver algo. No sé si tiene que ver algo o... No sé si tiene que ver algo o... No sé si tiene que ver algo. No sé si tiene que ver algo o... No sé si tiene que ver algo. No sé si tiene que ver algo. Espero encontrar un respuesta... En la templa de esa pez... No sé si siempre. Harry. No sé si. 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 Estamos sacando las... Las balas que me bloqueaban el camino, ¿verdad? Guapísimo el órgano, eh. Esto es tremendisimamente épico, loco Y porque tiene el lodo negro hasta la médula, niña Si ahora cambia un poco el mar, se jode todo, ¿verdad? Vale, probablemente cambiemos de capítulo en cuanto entre aquí, así que lo dejaremos justo en el otro Harry llegó aquí, ¿no? Claro, claro Harry entró, pero cambió la luna, entonces ya no pudiste entrar tú Ah, bueno, esto es en la salida Ah, no, espera, ¿dónde es esto? ¿Esto qué es? Esto es nuevo, ¿eh? Ah, no, esto es el... Claro, claro Hostia, idiota Entonces, claro, esto ya lo hemos visto, entonces Claro, 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 sí, está en la puerta Estaba yo viéndome la cabeza Dios, la torre del Rhyme, ¿eh? Como mala nueva versión del Rhyme Lo he bloqueado, la desaparición de Lady Shannon Qué guay Está bien, está bien, este puzzle me ha gustado Está bastante chulo Okidoki, pues lo vamos a dejar justo aquí En cuanto puedan guardar, le doy al F5 Guardamos y me voy a hacer la comida Que no la he hecho Pero bueno, al final, como esta tarea al final no tengo nada Porque los rolores son unos desgracios Y te lanzaron los planes una hora antes Okidoki, pues lo dejamos aquí Un sobretodo hasta el capítulo 4 Todo un espectáculo ¿Cuándo he hecho el 3? ¿Desde cuándo me ponen capítulos? Déjame aquí, un sobretodo hasta la próxima Espera, esto no se guardaba así Se guardaba así No sé por qué yo pensaba que se guardaba con F5 ¿En qué juego se guardaba con F5? No lo sé ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!